Originaria de Durango. Estudió actuación con el maestro Seki Sano. Hizo su debut como actriz en 1952 en la obra Un alfiler en los ojos de Edmundo Baez. Al año siguiente debutó en cine en la película El vagabundo junto a Germán Valdés Tintán. Tuvo una destacada carrera como actriz de cine y televisión. Actuó en películas como Ensayo de un crimen de Luis Buñuel, Los Fernández de Peralvillo, basada en la obra homónima de Juan H. Durán y Casahonda, por el que ganó un Ariela Mejor Actriz. Talpa, Los albañiles, Que viva Tepito, Veneno para las hadas y El imperio de la fortuna entre muchas otras. En televisión destacó en telenovelas como La Hiena, Juana Iris, Dulce Desafío, Madres Egoístas y El premio mayor entre muchas otras. En 1987 recibió la medalla de honor Virginia Fábregas que otorga la ANDA. Su último trabajo como actriz fue en la telenovela Salud, Dinero y Amor, la secuela del premio mayor interpretando a Doña Anita, la odiosa madre del protagonista. Falleció el 13 de febrero de 2003 a las 02.00 horas debido a complicaciones por una extrema artritis. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Español. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Español.